El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos a Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre. Algunos hacen derivar el nombre de Teresa de la palabra griega teriso, que se traduce por cultivar, y entonces significaría la cultivadora. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI la declaró junto con Santa Catalina doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alonso Sánchez y Beatriz Dávila. En su casa eran doce hijos, tras del primer matrimonio de don Alonso y nueve del segundo, en el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía, Por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medio hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. Ella y Rodrigo, su hermano, de niños, eran muy aficionados a leer vidas de santos. Y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo, reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de maometanos, a declararse amigos de Jesús, y así ser martirizados, y conseguirse un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo, que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa, e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie le molestara ni los distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven apenas tenía 14 años. Ella dice en su autobiografía, Cuando empecé a caer en cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen, y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya, y que quisiera ser ella mi madre en adelante, y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella, Por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor, y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar parecer coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos, pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente, el papá se dio cuenta del cambio de su hija, y la llevó a los 15 años, a estudiar interna en el colegio de las hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de un año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Providencialmente, una persona piadosa, puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan gran santo, cuán peligrosa es la vida del mundo, y cuán provechoso es para la santidad, el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces, se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacer de existir de su propósito, de hacerse religiosa. Entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos, Aquel día, al abandonar mi hogar, sentí tan terrible angustia, que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus tres juramentos o votos, castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que le molestaba, quizás una fiebre. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un bien y fue que tuvo oportunidad de leer un libro que iba a cambiar su vida. Se llama El alfabeto espiritual, escrito por Osuna. Y siguiendo las instrucciones de aquel librito, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a hacer de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella después decía que si en este tiempo no hizo mayores progresos, fue porque todavía no tenía un director espiritual. Y sin esta ayuda, no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los tres años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación y de manera inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José y todos los conventos que fundará los consagrará a este santo. Como las sequedades del espíritu le hacían repugnante la oración, y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y meditar, porque todo eso le producía aburrimiento, su confesor le avisó que dejara de rezar y de meditar. Sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás. Y un padre jesuita le encomendó que para orar con más amor y fervor, eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno, Ven, Creador Espíritu. Ella dirá después, El Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora de navecilla de nuestra alma hacia la santidad que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras olas y propias fuerzas. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto, pero muchas personas de las que le rodeaban empezaron a contar todo lo que veían en ella y las noticias corrían por toda la ciudad. Unos la creían loca, otros la insultaban, otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y presunción. San Pedro de Alcántara, uno de los más famosos de este tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. San Pedro de Alcántara, uno de los más famosos de este tiempo,